Bebe, 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 ábrelo Ábrelo, ábrelo, ahí muy bien Ahí muy bien, ahí muy bien, ahí muy bien, ahí muy bien, abre, 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 abre Eso es, vuelve a abrir, corta, no tiene, mira Y en el cara, me dio a parado con la mano y abre, 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 ya tengo Ahí, bebe, ahora sube Vuelve a abrir, ahí lo tienes Ábrelo, a ver a mano, muy bien Ahí muy bien, abre, 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 corta, no tiene, eso es